Entusiastas, positivas y con deseos de superación. Ellas son emprendedoras hondureñas que afrontan con gran optimismo la pandemia ocasionada por el nuevo coronavirus, elaborando productos de bioseguridad que venden a precios accesibles a la población. Anteriormente se dedicaban a la elaboración de piñatas, pero ante la nueva situación decidieron convertir sus casas en pequeñas fábricas familiares donde elaboran gel antibacterial, jabón líquido y sanitizantes. Ellas aseguran que el cambio ha significado un desafío, que decidieron ver como una oportunidad para sostener la economía de sus hogares en medio de la pandemia. Somos mujeres emprendedoras que no nos hemos dejado caer por esta situación. Ha sido un poco complicado el cambio de rubro, pero de igual forma lo hemos desarrollado con bastante agilidez. Los clientes han tenido aceptación a nuestros productos. Alrededor de 60 mujeres conforman el grupo y afirman haber obtenido el éxito en medio de la adversidad. Ahora la aceptación que están teniendo de sus clientes las anima a seguir contribuyendo con su proyecto de bioseguridad en la lucha contra la pandemia. Con información de la oficina en Tegucigalpa, Honduras, Noticias Xinhua.